Hola, quiero mandaros un beso a todos los que vais a ver nuestro concierto privado de Canal Plus presentando nuestro álbum Fuerte Cultura. Después del primer disco y de toda la primera gira, pues me fui a Fuerteventura unos días y bueno allí, aunque no quería escribirme una canción porque quería desconectar, pues inevitablemente la música acechaba y acabé escribiendo una canción. Entonces un poco, en honor a esa sensación, el disco se llama de esta manera y es un poco a caballo entre el final de la primera gira y un poco esos meses de tranquilidad que la siguieron, pues es ese contexto en el que hice las canciones. Las letras de los dos discos son autobiográficas, no siempre se refieren a mí, sino que se refieren a alguien de mi entorno, pero desde luego sí que son cosas que han pasado a mi alrededor lo que me han pasado a mí. La única diferencia que encuentro con el primer disco es que, bueno, pues son menos poéticas y a veces como un poco más descaradas. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¡Al 1992! I don't know how you dragged me here And it's my guitar that discovers me blind For everything I can see Well, it's the clarity song And the booze Someone's spot in the truck Take me home, take me home, take me home, no, no Take me home, take me home, no, no I got here, but now you Take me home, take me home, take me home, no, no Take me home, take me home, no, no I know how I should exist With candlelight noise And pure spirits I don't know how you dragged me here And if you can call The name of our heart That probably means I am not there I am not there La, da, da I am not there I am not there I am not there And for you I am not there Dimension To the extent No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no If I looked in the windows while walking past her If I stared at the windows with my seven black truths If my eyes were to see what belongs to your mind If you'd like it perceiving what lies on my back And your eyes will shine through the glass of my wine And the windows, the windows, the pillars, and you're my eyes If your hands and my hands draw together round If they were to make friends Scared from this love found is no past left If they were to make friends and my heart If they were to make friends and my eyes will be made If they were to make friends and their eyes will be made Esta que vamos a cantar ahora es la canción favorita de Charly desde antes de ayer. Charly desde antes I hate you but I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. I hate you but I love you. My favorite song becomes a healing sign. I have to tell you this cause my heart goes wild. Oh, you are so high. Above in the sky. Every time I travel far I think about you by my side. I hate you any of those places I cannot go by. I hate you but I love you. I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. I hate you but I love you. My favorite song becomes a healing sign. I have to tell you this cause my heart goes wild. Da 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 ¡Gracias! 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 Y yo fui a Bélanda y yo vi en contacto con Tony Dugan. Entonces él nos dijo que estaría bien que vinierais a Glasgow y que lo grabáramos aquí con los músicos de Belén Sebastián porque él ha trabajado con ellos no solamente durante toda su primera etapa musical como banda sino también con algunos de los músicos por separado haciendo discos de otros grupos. En este disco lo que pasa es que, teniendo ya la experiencia del primero, estaba como mucho más segura y me reconocía más en el rol de lo que estaba haciendo. No solamente entendía mis músicas como una voz y como una guitarra, sino que quería como darles otra dimensión y había aprendido a escucharlas de una manera diferente a como en el primer disco. Entonces sí que hay mucha más participación mía a ese nivel musical. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!